Compañeros de la Resistencia Civil Pacífica, gente que me sigue a través de las benditas redes sociales, pues hoy me encuentro en la Coordinación Territorial X0-2 Xochimilco, donde fue traído uno de nuestros compañeros, al cual le fabricaron una carpeta de investigación y le pusieron varias bolsas de droga por evidenciar a unos policías corruptos que estaban haciendo de las suyas. Hoy me encuentro aquí con varios compañeros de la Resistencia, como ustedes pueden apreciar. Ahí están nuestros compañeros, los cuales pues siguen llegando más y vamos a hacer presión social, porque no es justo que a uno de nuestros compañeros, el día de hoy, haya sido preso y no quieran consignar al reclusorio norte que se encuentre en turno. Vamos a estar aquí, al pie del cañón, hasta que nos lo entreguen, porque no es justo que estos malos servidores públicos, estos malos policías, coludidos con estos fiscales que se dicen, que se dedican a administrar justicia, se dedican a cometer este tipo de ilícitos. Tenemos bien entendido que la Fiscalía del Distrito Federal es la gran fábrica de delincuentes, donde se fabrican personas inocentes a las cuales les hacen carpetas de investigación y les ponen droga, les ponen desde armas blancas. Y aquí es, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánto vale tu libertad? Así es como se la gastan los ministerios públicos que están al mando de Ernestina Godoy, esta señora, la cual preside la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal. Y hoy nos hemos dado cita, esta tarde, hasta que se libere nuestro compañero, ya que, pues él simplemente lo que hizo fue, pues, evidenciar la mala actuar, la mala corrupción, la podedumbre que existe en la policía del Distrito Federal, y fue detenido. Fue detenido, y los policías lo sometieron, lo golpearon, lo torturaron, porque ya platicó su familia con él, y dice que lo torturaron, que le pusieron la pistola en la cabeza, y que el Ministerio Público, con amenazas, le dijo, hijo de tu tal, ¿por cuál? Fírmale. Si no te va a cargar, con palabras antisonantes, el Ministerio Público que se encontraba en turno, porque ahí entró otro turno, fue lo que hizo. Entonces, pues, nos vamos a estar al lado del renglón, vamos a estar aquí, tienen que entregarlo, porque no se vale que la Fiscalia Ernestina Godoy y estos ineficaces ministerios públicos de esta Fiscalía de la Coordinación Territorial Xochimilco II hagan de las suyas con la gente inocente. Por eso es que, pues, México se encuentra de esta manera, por estos malos servidores que hacen de las suyas. Entonces, vamos a estar aquí, yo les agradezco infinitamente a todas las personas que están a través y siguiéndome a través de las redes sociales, pues que, pues, muchísimas gracias. Los que se puedan acercar, pues, les vamos a agradecer. Aquí vamos a estar, van a seguir llegando más compañeros para apoyar al compañero, porque no es justo, hoy le tocó a él, él que simplemente se dedicó a evidenciar este mal actuar de estos policías. Mañana puede ser cualquier ciudadano, porque así se las gastan los elementos del jefazo Omar Harfush. Sí, ese jefe que está coludido con el crimen organizado, que tuvo que ver con los normalistas, pues esos malos policías, esos malos elementos, y sobre todo estos elementos de la Fiscalía, que están acostumbrados a ser de las suyas y tener lo que es la Procuración de Justicia al mejor postor. Les agradezco de verdad infinitamente a todos los que se encuentran a través de las benditas redes sociales siguiéndome. Muchísimas gracias y estamos en contacto.